Chahuar Pamba es también otro de los destinos turísticos para visitar durante este feriado. Bolívar Armijos es uno de los habitantes nativos del lugar. Él señala que la hospitalidad de su gente caracteriza este cantón lojano. Además, su clima y gastronomía le hacen particular. En producción el maní, el café. Era antes, ahora con esta peste ya se ha terminado el café, el maní, la panela. La panela se hay bastante. ¿Esa es la producción de la gente? Carne, ganado, todo. Eso aquí produce de todo, tiene este cantón. Y este cantón tiene un clima bonito también, ¿no? Sí, tiene las dos estaciones bien marcadas. Tiempo de verano y tiempo de invierno. Y ahora está lloviendo bonito, como en todas partes. Destaca la seguridad, aunque la recomendación a los turistas es siempre actuar prevenidos. Visitar este cantón lojano es encontrarse con sus habitantes que guardan la cultura y tradición que ha hecho de Chahuar Pamba, única e incomparable. Gracias, claro. ¿Por qué no? Que venga. El pueblo, la gente es tranquila y acogedora. Sobre todo. Sí, eso sí. Chahuar Pamba cuenta con diferentes atractivos turísticos, la mayoría naturales. Sí, bienvenido a Chahuar Pamba.